En el siglo XVI, los incas del Tahuantinsuyo se encontraban en una constante lucha contra los españoles en el Perú. Muchos líderes de ese entonces dieron su vida por mantener su cultura y sabiduría, llegando a refugiarse en Vilcabamba. Allí fue escenario de la batalla de la última resistencia de Manco Inca. Y este viernes 21 de junio, revaloricemos juntos la experiencia ancestral, con la escenificación de la rebelión de Manco Inca en la explanada de Vitcus Rosaspata, con la participación de Nibardo Carrillo y un gran elenco de primera. Este 21 de junio, la rebelión de Manco Inca te espera en Vilcabamba. Te invita Municipalidad Distrital de Vilcabamba.